El 14 de febrero del 2007, estamos entrando al gobierno pues, me pone un mensajito, semejante general, y me dice, 7 de la mañana, en ese tiempo habían Blackberry, no habían Whatsapp ni nada de eso, ni Twitter, ni Facebook. A las 7 de la mañana le hace el teléfono, yo lo abrí, y dice, bien escrito, presidente, este día de la amistad le deseo lo mejor, como un buen amigo, un buen amigo general, y lo pone así, Romeo Vázquez Velázquez. Entonces le digo, este es general, que era un general de amor, yo tenía otro concepto de los militares, pues entonces le digo, estoy inmediatamente le contesté, le digo, general, dos puntos, hágase hombre, este día se saludan mujeres, le digo, es día del amor, no se confunda conmigo, punto. Entonces, oye, pero no había pasado, mira, te lo digo honestamente, que no me habían pasado ni dos segundos cuando no hablé del teléfono mío, clink, contestó, disculpe señor, no vuelve a suceder. Entonces, oye, pero estamos hablando que el general de las fuerzas armadas, estoy hablando en serio, le mandó un mensaje de la amistad, el día del amor, compañero, el día del amor. Mire, de gracia es que se pueden mandar fotos por Blackberry. Mire, de gracia es que se pueden mandar fotos por Blackberry.